Si los autoritarios no descansan, tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos los derechos y la democracia. La democracia que ellos defienden es la del poder sin pueblo. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles. Marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales. Aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario. Lorenzo Córdoba, imagínense, con qué autoridad moral. Él era un empleado de Peña, que ahora es el paladín de la democracia. Hay quien dice que las instituciones sí se tocan. Claro que sí, pero solo si es para mejorarlas. Se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más senaces violadores de los derechos del pueblo. Señalar la falsedad e hipocresía. Y quieren regresar, y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Por eso están enojados y las campañas, llamándome narco presidente. No estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta.